Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ir a Isla Mujeres, así que acompáñenme a este tour porque sé que les va a gustar mucho. Hola, yo soy Minelli y este es mi canal Vida Turquesa. Antes que nada te invito a que te suscribas. Si pronto vas a visitar Cancún o Riviera Maya, te voy a estar subiendo hoteles, tours y también reseñas de actividades que puedes hacer y que te podrían gustar cuando vengas. Entonces te invito a que te suscribas y hoy lo que vamos a hacer es ir al típico tour de Isla Mujeres que dura como 3 horas. Este tour siempre te lo ofrecen al llegar a la isla y bueno, acompáñenme para que lo vean. Bueno, aquí es el gran puerto de Puerto Juárez, es el lugar donde salen los ferries hacia Isla Mujeres. Te conviene salir de aquí si te encuentras en el centro, pero si tu hotel está en la zona hotelera, en mi blog tengo un post sobre cuáles son estos lugares, cuáles son los precios y sus horarios. De todos modos, aquí te dejo el link para que puedas entrar y ver toda esa información. Es vidaturquesa.com. Sí, ya nos vamos a Isla. Bueno, ya estamos saliendo aquí a Isla Mujeres. Ahorita en unos 15 minutos es lo que tarda el ferry en llegar. Entonces, ahorita les voy a enseñar cuando lleguemos. Bueno, aquí ya nos estamos yendo directamente a Isla Mujeres. Les recomiendo que se vayan en la parte de arriba del ferry para que puedan admirar el color del mar. Está muy bonito. Y si no se quieren despeinar o quieren estar en un lugar más fresco, váyanse en la parte de abajo. Y bueno, aquí ya estamos en Isla Mujeres y lo primero que hice fue tomar el tour donde recorres la isla en bote o lancha. Te llevan a snorkelear en varios puntos de la isla y también te llevan al museo subacuático. Este tour ya te incluye la comida, solo la comida y las bebidas las tienes que pagar aparte. Y bueno, te cuesta $600 pesos el tour, aunque te lo pueden dejar un poco más barato dependiendo de la persona que te lo venda. Y bueno, la verdad sí te lo recomiendo muchísimo. Está muy bonito. Y también te recomiendo que vengas desayunado porque vas a nadar mucho y te vas a cansar. De verdad. Y bueno, la verdad sí te lo recomiendo que vengas a nadar mucho y te vas a cansar. Y bueno, la verdad sí te lo recomiendo que vengas a nadar mucho y te vas a cansar. Bueno, pues ahorita estamos aquí en Playa Tiburón, creo que se llama. Porque aquí hay un tiburón con el que puedes nadar y no te hace nada, no es peligroso. Y te traen aquí a comer después del tour, después de que nadas. Y bueno, la comida está muy buena. Ahorita les voy a enseñar lo que nos dan de comer. Aunque ya se nubló, pero está muy bonito. Bien, les voy a enseñar ahorita otra playa cuando vayan. Bueno, aquí está. Aquí les muestro la comida típica de Isla Mujeres que siempre te dan en este tour. Y es el pescado Tinkin Chic. Es un platillo maya hecho a la leña y la verdad está muy bueno. Bueno, esta es la playa que les dije que les iba a enseñar. Esta es una de mis favoritas, no solo de islas, sino de todos lados, bueno, de todas las playas que he visitado. Y vean, está atardeciendo, se ve muy bonito. Esta es una de mis playas favoritas porque el agua es súper tranquila, súper bajita. Está la arena, o sea, tiene mucho terreno y aparte parece una alberca. Bueno, ahorita ya es tarde, pero normalmente en el día cuando hay más sol, se ve el agua transparente. Así de verdad, puedes ver tus pies adentro del agua. Está muy padre. Y bueno, aquí les enseño como la vista panorámica de la playa y también les dejo una foto de cómo se ve al mediodía que les conté. Se ve muy transparente, se ve muy tranquila. Y también porque mucha gente cuando ven esta foto me preguntan qué playa es. Y bueno, es Playa Norte en Isla Mujeres y está muy cerca del Hotel Mia Rift. Así que caminen hacia el Hotel Mia Rift y así de bonito va a estar. Y ya por último, después del tour, te recomiendo que camines por las calles Isla Mujeres, te sientes en algún restaurante o tomes algún café y también vayas al malecón y te tomes una foto. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y también les quiero comentar que bueno, esta no es la única manera en que pueden recorrer Isla Mujeres. De hecho hay muchos tours, hay diferentes tours, te traen en Catamarán, hay otras actividades como, no sé, ir a Garrafón, rentar algún carrito de golf y recorrer la isla pues por vía terrestre. Pero bueno, esos tours ya se los iré enseñando eventualmente. Ahorita solamente fue uno y espero que les haya gustado. De todos modos, de cualquier manera que vengas a visitar Isla Mujeres te va a encantar. Es una isla súper bonita y de verdad la playa vale muchísimo la pena visitarla. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que le dieron like, compartieron y se suscribieron a mi canal en el video anterior. Espero volverlos a ver en los próximos videos y que sobre todo les sean muy útiles. Gracias. 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 Gracias.